1, 2, 3, 4 Si aún 3, 4, 3, 4 ¡Panda! Bandita, el día de hoy te recibo con un acústico porque ya sé que es de tus rolas Bandita, el día de hoy te recibo con un acústico porque ya sé que te encanta 1, 2, 3, 4 Si buscaste otros brazos Y recordando a estos más Y recordando a estos más Tú me dejaste Decía Bandita que yo también tenía muchísimas vangas Y yo también Son todos los que ya fueron No, no, no No, no Yo creo que la han disfrutado muchísimo Ya sabes que me Ya sabes que te mando Espera que yo también Espero que hayan disfrutado muchísimo esta versión Espero que hayan disfrutado muchísimo Espero, anda, que La verdad es que es una rola que trae por ahí Obviamente pues mucho Mucha La verdad es que es una rola que La verdad es que es un camino Uh, 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 uh Una crisis Una crisis Está abqué Por supuesto, espero haberte hecho Espero que hayas disfrutado muchísimo Esta versión acu... Espero verte... Siempre te digo... Vámonos con la prueba... Y para los que estuvieron... Y por supuesto, banda, quédate... Y por supuesto, banda... Y suscríbete, banda, y te invito a que suscríbete... Y por supuesto, banda, si es la primera vez... Y bueno, banda, no sé si hay... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!